Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto porque te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto que a ti te siempre duda Y me cause pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad que me libera Y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres Más allá del sol Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Más allá del sol Además de todos mis amores Y más allá del sol Que no te quede duda que tú eres Que no te quede duda que tú eres Entonces tú eres Que no te quede duda que tú eres Gracias.